...dejar disponibles 283 millones de pesos y finalmente el 20 de septiembre hablaron de una cifra de 363 millones de pesos. Estamos hablando de libre disposición y esta es una información que ustedes mismos en su momento reportaron. Ustedes saben que estamos diciendo algo que efectivamente fueron declaraciones de la administración salida. La siguiente. Sin embargo, la realidad es otra. No tenemos recursos de libre disposición. No solo no tenemos recursos de libre disposición, sino que además nos dejaron un déficit de 21.6 millones de pesos en el mejor de los casos. Y ahora les explico por qué.